A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si no caigan, nos vamos, nos vamos o qué? No, 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 si no nos pagan, entonces, ¿saben qué? Vamos a cantar todos juntos, pa' que mi Padre Dios diga, haznos como nos gusta el pedo, vamos a cantar bonito, ¿ok? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Será porque no las has seguido, porque no te causa ninguna preocupación Y a la sombra te daba declarando, te lo sentaba más a platicar, mi amor Por el momento se fue batirando y se fue secando, igual que mi corazón Y a la sombra te daba declarando, te lo sentaba más a platicar, mi amor ¡SUSCRÍBETA! ¡Gracias!